El exsecretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, regresó a Corea del Sur dispuesto a contender por la presidencia e impulsar la unidad nacional ante los desafíos políticos, económicos y de seguridad que su país debe afrontar. Durante un discurso a su llegada al aeropuerto internacional de Incheon, ubicado al oeste de Seúl, Ban reiteró este jueves sus ambiciones presidenciales y su determinación para trabajar para un cambio de política, no para un cambio de gobierno. Yo he dicho que estoy dispuesto a dar todo y mi decisión no ha cambiado, afirmó el diplomático surcoreano, quien el último día de 2016 concluyó su mandato de 10 años al frente de la ONU, según un reporte de la Agencia Oficial de Noticias Surcoreana, Jonhap. Ante una muchedumbre congregada en el aeropuerto para darle la bienvenida a su país, Ban reveló que a partir de mañana viernes intentaría llegar a los ciudadanos para escuchar sus voces antes de decidir si entra o no en la carrera presidencial. El ex canciller surcoreano aprovechó la presencia de la prensa para rechazar las acusaciones de corrupción formuladas en su contra por varios medios de comunicación locales, las cuales consideró falsas y sin fundamento. El diplomático resumió sus 10 años al frente de la ONU como un promotor a favor de la paz mundial, de la lucha contra la pobreza y el cambio climático, impulsor de la igualdad de género y protector de los derechos humanos, Notimex.